Voy a eliminar controladores que no me dejan activar el aislamiento de núcleo. Si tienes la integridad de memoria desactivada, es posible que su dispositivo sea vulnerable. Clic en Revisar controladores incompatibles. Esta vez tengo tres. La solución pasa por ir al administrador de dispositivos. Clic sobre el logo de Windows, pero con el derecho y seleccionamos el administrador de dispositivos. Clic en Ver. Dispositivos por controlador. Buscamos el nombre publicado en la lista. Clic derecho y quitamos el controlador. Clic en Quitar para confirmar la desinstalación de controlador incompatible. Examinar de nuevo para comprobar si se eliminó. Una vez activado nos pedirá reiniciar. Una vez reiniciado, pues buscamos aislamiento de núcleo para ver si está ya completamente operativo. Antes de que se me olvide, en la descripción del vídeo tiene otros métodos un poco más brutos. Gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.